¿Cuándo la presentación? Y vamos a hablar sobre los pilares de las instancias, de una instancia de BBS. Más que hablar de los pilares, hablar de lo que sostiene nuestro trabajo, lo que sostiene una BBS fuerte, vamos a decir así. Una BBS que pueda de verdad hacer la diferencia en términos de acceso y divulgación y facilitación del uso del conocimiento científico y de la evidencia científica para de verdad contribuir a la misión mayor de Biremi, de la propia BBS, que es, en fin, contribuir con el desarrollo de la propia salud, mejor salud a las poblaciones de las Américas, de la América Latina y del Caribe, que es donde actuamos. Bien, en la agenda del día, yo voy a compartir esta, vamos a estar compartiendo esta sesión con tres colegas de la red, además del equipo de Biremi, con Juliana, Sueli, yo, Juanita. Y vamos, para presentar el tema de los pilares de las instancias de BBS, un poco haciendo también una interpretación al día, vamos a decir así, de los pilares de la BBS, más allá de lo que está en el día de la BBS, que definen lo que es, pero vamos a explorar un poco más la forma como, como yo puedo decir así, aterrizamos en la práctica estos pilares y qué representa eso en el desarrollo de una BBS. Cuando hablamos de instancias de BBS, estamos hablando de una iniciativa que aplica el modelo, una iniciativa en red que aplica el modelo de la BBS. No quiero quitar así, Juliana, este tema, vuelve un poquito, solo para hablar de las experiencias que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, a partir de después de hablar de esta introducción, vamos a tener tres experiencias compartidas en esta sesión. La primera de Ana Lorena, representando la BBS en Colombia, una BBS nacional. Después vamos a tener Camila Bello, representando una BBS temática sobre prevención y control del cáncer. Y después una BBS institucional para el Ministerio de Salud de Perú con Alicia Ríos. Esta sesión va a ser bilingüe, vamos a decir así, en dos idiomas. Camila va a presentar en portugués y las dos en español y nosotros vamos a presentar en español. Como yo comenté en la sesión anterior, no sé si estábamos mismos aquí, lamentablemente no vamos a poder cumplir nuestra promesa de ofrecer traducción simultánea. Vamos a presentar en inglés y portugués y español en estas sesiones por el alto costo que no, cuando hicimos la cotización, nos representó un alto costo que lamentablemente no logramos tener apoyo o recursos para financiar estos costos. Entonces, vamos a seguir haciendo algunas veces, puede ser que tengamos presentaciones en español, en portugués o hasta mismo en inglés, depende de quién invitamos a las sesiones. Y para atender a la gente del Caribe que habla inglés, vamos a ofrecer un otro calendario con temas así, o replicando algunos temas que están aquí para no dejar el Caribe hacia atrás. Entonces, es un lema de la UPS sin dejar a nadie atrás, entonces no podemos dejar atrás el Caribe por el tema del idioma. Entonces, vamos a tratar de, en fin, atender a esta necesidad con el Caribe inglés. Ok, bien, vamos entonces a hacer la presentación, después, por favor, sería muy bueno tener la participación de ustedes con comentarios, y ahí vamos habilitando los micrófonos a medida que ustedes nos soliciten para hablar, o en el chat, como queremos de verdad aprovechar este espacio como intercambio mismo, conversación, como si estuviéramos ahí, en un encuentro con toda la red, también, un encuentro de amigos. Entonces, voy a pasar, entonces, para que Juliana nos presente y que haces su presentación. Gracias, de antemano. Hola a todos. Muy, muy, muy buenas tardes. Más de una sesión que vamos a empezar hoy. Y yo voy a hablar un poquito acerca de los pilares de la UPS y cómo que se consolida todo este trabajo en red para disponer y organizar la biblioteca virtual. Acá es solo para no tenernos acá en cuenta siempre cuál es la misión de la UPS, lo que es la UPS. Yo creo que ya todos ya conocen, ya saben, pero es una forma mucho de reforzar este trabajo y este modelo. Entonces, la UPS, que es un modelo de gestión de información, es basado en el trabajo colaborativo en red, es aplicado a la creación, organización y difusión de la información y evidencia científica y técnica en el área de la salud. Y está disponible en línea para acceso para los usuarios a través de los portales de la UPS. Y tiene como misión el trabajo que todos ustedes de la red, todos los coordinadores, todas las personas que hacen parte del modelo, que trabajan con la biblioteca virtual, saben que la misión de una biblioteca virtual es brindar la información y evidencia científica en salud a los usuarios de todos los sectores de salud, contribuyendo para reducir esta distancia del conocimiento a la práctica en los países de América Latina y del Caribe. Solo para que nosotros tengamos una idea de este gran ecosistema, hablamos mucho acerca de esta palabra, este ecosistema, lo que es la red BVS. Cuando hablamos de red BVS, lo que estamos hablando, lo que estamos queriendo decir. Creo que ustedes ya conocen esta pantalla, ya vieron este diseño, este dibujo acá en otras presentaciones de Bireme, pero es una forma de representar cómo está distribuida y organizada un poco la red BVS. Entonces, la BVS ya con 24 años se cumplió este año en marzo. Con 24 años, hoy la BVS tiene cuánta con 67 instancias de BVS desarrolladas o que están en el proceso de desarrollo. Y ahí están clasificadas y organizadas por BVS temáticas. Entonces, hoy en toda la red tenemos aproximadamente 33 instancias de BVS temáticas, que llamamos de temáticas. Y tiene una BVS nacional, de ámbito nacional, 10 BVS institucionales y 3 regionales. Y todo eso, todo ese trabajo que hacemos para organizar la información de la BVS está reflejado en los accesos, en las visitas que son recibidas al año, con la participación aproximadamente de 30 países, con más de 2.000 instituciones que hacen parte, con más de 1.000 instituciones de bibliotecas que son centro cooperantes, que colaboran para desarrollar y disponer todo este contenido que está disponible en la BVS. Cuenta con más de 50 fuentes de información, más de 33 millones de registros bibliográficos, más de 15 millones de textos completos. Y todo eso es para atender a los usuarios, que son los trabajadores de salud, los investigadores, los gestores, los estudiantes. Entonces, todo este ecosistema es una estructura de organizar la información para hacer llegar esta información a los usuarios a quienes necesitan acceder a esta información. Y cuando hablamos de estas nomenclaturas, de estas clasificaciones, BVS nacionales, temáticas, institucionales, lo que estamos hablando. Son los ámbitos de desarrollo que una BVS es creada y es organizada. Entonces, actualmente, de BVS nacionales, estamos hablando de BVS de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Belize. Son todas las BVS que son desarrolladas en el ámbito nacional para organizar la información que es desarrollada y producida en un país, por ejemplo. Cuando hablamos de las BVS temáticas, estamos hablando de BVS que pueden estar desarrolladas en un país o en una temática solamente. Entonces, es decir, en Argentina tenemos BVS temáticas como, por ejemplo, de psicoanálisis. En Uruguay tenemos BVS temáticas como, por ejemplo, de odontología, enfermería. En Costa Rica, en Brasil, hay más de 20 instancias de BVS temáticas como ranceníasis, como la prevención, la BVS prevención y control de cáncer que está con nosotros en esta sección hoy. Entonces, son BVS que son desarrolladas en el ámbito temático para representar una temática. Hay también instancias de BVS institucionales que representan y disponibilizan la información en el ámbito institucional para selegar esta información a los usuarios que necesitan, por ejemplo, desarrollar políticas de salud, políticas estratégicas para una determinada ley, una determinada gestión, cómo hacer todo este trabajo institucional, cómo la producción de una institución puede contribuir para desarrollar este tipo de políticas, por ejemplo. Y también tenemos las instancias regionales que son desarrolladas en el ámbito mayor, en el ámbito regional, donde se hace parte de esta red, países, más países que representan esta temática o este tipo de contenido. Entonces, un ejemplo de BVS regional es la BVS enfermería, donde se cuenta ahí con ocho países que hacen parte de esta red. Entonces, son países que se desarrollan y organizan la información en la temática de enfermería. Tenemos también la BVS MTCI, que tiene hoy 16 países que hacen parte de esta red para desarrollar contenidos en el ámbito regional acerca de esta temática. Y también tenemos la red BVS regional, que es de la red MedCaribe, que es de la región del Caribe. Bien, y cómo todo eso se organiza, cómo todo eso se desarrolla y se disponibiliza en la Internet. Con base en los pilares de la BVS es donde nosotros conseguimos y podemos organizar toda esta información que es identificada con toda la red que trabaja en pro de esta BVS. Entonces, los pilares de la BVS están muy basados en las instituciones, que ahí podemos llamar de red, que es la gran red, que es la red BVS. Los usuarios, que es la razón de existir a una BVS, son las personas para las cuales nosotros estamos trabajando siempre para disponer la información y los contenidos para atender a las necesidades de estos usuarios. Y todo eso también es soportado con base en la infraestructura de tecnología. Hay que tener eso, los recursos metodológicos, y eso es muy, es la contribución, el trabajo que hace BVM. Y también, claro, siempre tiene que tener el aporte financiero y principalmente el apoyo político para que todo esto pueda funcionar. Entonces, hablando un poquito más acerca de cada uno de estos pilares, cuando hablamos de los usuarios, siempre tenemos que tener en cuenta para quién estamos haciendo o desarrollando una BVS. ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son las personas que van a acceder a esta información? ¿Cómo que estamos trabajando la información para atender a las necesidades de estos usuarios? ¿Y cuáles son estas necesidades? ¿Lo que estas personas que están buscando, que están haciendo investigaciones, que están haciendo sus trabajos de posgrado, de maestría, lo que están buscando, lo que están investigando? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son estas necesidades, lo que, para quién y para lo que estamos trabajando, quiénes son estas personas. Y después de identificar eso, tenemos siempre que tener en cuenta cómo que estamos haciendo, cómo que estamos trabajando para que esta información que está siendo trabajada con los centros cooperantes llegue a los usuarios. ¿Cómo que los usuarios están consultando, están buscando, si ellos están encontrando la información, si cuando el usuario llega a mi BVS, si yo, si mi BVS está atendiendo a la necesidad, si hace falta algún tipo de contenido, cómo yo puedo mejorar la información que está organizada en mi portal, en mi BVS, en las bases de datos, en las fuentes de información, cómo que estoy organizando esta información para que el usuario encuentre la información que necesita. Entonces, como pilar de la BVS, los usuarios, es lo más importante en el sentido de que todo lo que estamos haciendo es para atender a una necesidad. Y saber quiénes son los usuarios y cuáles son estas necesidades facilita mucho el trabajo de la red, el trabajo de la instancia de coordinación, con el trabajo de las personas que están ingresando los contenidos en las bases de datos. Porque a partir del momento que identificamos quién es y lo que necesita, nosotros tenemos más condiciones de organizar la información para que llegue la información correcta a estos usuarios. Entonces, es el pilar que es fundamental trabajar. No tiene cómo desarrollar una BVS sin tener en cuenta los usuarios. ¿Quién son? Yo puedo tener un montón de producción científica, un montón de contenidos, de tipos de contenidos, de documentos, de guías, de informes, relatores, lo que sea. Si yo no sé quiénes son estos usuarios, no voy a tener un objetivo y no voy a lograr organizar esta información para atender a esta necesidad. El segundo pilar no es por orden de prioridad o de importancia, pero el segundo pilar son las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de red, de personas que actúan en esta acción de desarrollar la BVS. Y son las instituciones que producen la información para que llegue en el usuario. Pero más que trabajar para desarrollar los contenidos, también la red tiene un papel, que es un rol que es fundamental desde el punto de vista de las acciones políticas estratégicas. Cuando tenemos una red que es fuerte, que tiene alianzas con instituciones que son prioritarias, instituciones que son de acuerdo con la temática, instituciones que son fuertes en una temática, instituciones que tienen condiciones políticas, condiciones que trabajan mucho con la parte de estrategia, estrategias como, por ejemplo, los ministerios de salud, las secretarías de salud, es muy importante tener esta alianza porque son estas instituciones que van a trabajar en prol de la BVS. Son las instituciones que van a poder sostener, dar la sustentabilidad de la BVS. Entonces, cuando hablamos de red, además de los contenidos que esta red, esta gran red produce, también tenemos que llevar en cuenta cuáles son las alianzas, quién hace parte de mi red, cuáles son las instituciones que están haciendo parte, con quién yo estoy hablando, cuáles son las instituciones que yo estoy haciendo presente, teniendo presente, por ejemplo, en las instancias de gobernanza, en mi comité consultivo, en mi comité técnico, quién son estas instituciones y estas personas que hacen parte de esta red. Entonces, esto es un punto muy fundamental también para el desarrollo de la BVS porque son las instituciones que mantienen la BVS, las instituciones que tienen, junto con la coordinación de la BVS, las instituciones pueden mantener este trabajo en red y trabajo colaborativo. Sin eso, es casi que imposible desarrollar una BVS porque una institución solita no tiene todas las condiciones políticas, estratégicas y financieras para desarrollar la BVS. Entonces, esto es muy importante y es lo que llamamos el modelo de la red colaborativa, donde se puede incluir en esta gran red las universidades públicas, hasta privadas, institutos de investigación, las bibliotecas, los ministerios de salud, las secretarías, las organizaciones, los centros de información, los hospitales. Entonces, esta gran red puede ser conformada por distintos tipos de instituciones y es esta que es la fortaleza de la red BVS. Y el tercer pilar son los contenidos que organizamos para que los usuarios puedan acceder. Entonces, es todo lo que nosotros organizamos y hacemos llegar a los usuarios frente a las necesidades de información que yo hablé cuando estaba comentando en el pilar de los usuarios. ¿Y qué tipo de contenidos son estos? En el modelo de la BVS tenemos varios, ya muy conocidos por todos ustedes, por todos los coordinadores, por los usuarios que utilizan la biblioteca virtual, que es el seriado de ciencias de la salud, el LIS, que son los recursos de internet, DREV, que son los directorios de eventos, REA, que estamos trabajando muy fortemente en la BVS, que son los recursos educativos abiertos, las leyes, los catálogos multimídeas, que donde tiene ahí los tipos de contenido de multimídia, como videos, audios, presentaciones, entonces son todos los contenidos con el escopo de multimídia, pero además de organizar estos tipos de informaciones, es muy importante que los contenidos estén ahí alineados a las políticas de salud nacionales o regionales, las prioridades de salud del país, o que sea la Agenda 2030, los ODS, los planes estratégicos nacionales, las políticas de acceso abierto, además de organizar una base de datos, siempre tenemos que estar muy alineados a estas políticas, a este tipo, como que la coordinación de la BVS está trabajando en conjunto con los órganos representativos del país o de una temática, de acuerdo con estas políticas, de acuerdo con estos planes estratégicos, como que la coordinación y esta red de BVS, de una BVS, sea la BVS nacional o sea la BVS temática, como que está alineando todo el contenido que está siendo organizado en la BVS de acuerdo con estos planes, alineados a estos planes, a estas políticas. Esto es muy importante y facilita el trabajo del coordinador, facilita el trabajo de la red cuando tiene una guía, una orientación con lo que vamos a trabajar, con cuáles tipos de contenidos, de información que vamos a trabajar, por dónde debemos empezar a trabajar, cómo yo puedo identificar cuáles son los tipos de contenidos que yo puedo disponer en mi BVS, a partir del momento que yo identifico a mi usuario, cómo que yo empiezo a organizar los tipos de contenidos para ofrecer este contenido a los usuarios. Muchas veces las políticas, las prioridades, los planes estratégicos de los países ayudan mucho la red, la coordinación de la BVS a organizar el trabajo y organizar cuáles son los tipos de contenidos que serán trabajados. Entonces, es muy importante principalmente los coordinadores de BVS tener en cuenta estas políticas, trabajar con los órganos estratégicos del país, con los ministerios, con la OPS, identificando los planes, cuáles son las prioridades de salud que el gobierno está trabajando, cuál es la prioridad de salud para este año en Venezuela, por ejemplo, en Colombia. Entonces, es muy importante alinear los contenidos a estas políticas teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de los usuarios también. Y estas instancias de BVS es desarrollada por este grupo de institución que utiliza el modelo de la BVS cuando hablamos de instancias, ¿no? BVS, lo que estamos hablando. Es este gran ecosistema, este gran grupo de instituciones que trabajan en pro de estas BVS que pueden ser desarrolladas en el ámbito geográfico, geográfico, temático, institucional y otros. Pero lo que determina el ámbito de una instancia BVS es principalmente su público meta. Entonces, siempre teniendo ahí en cuenta los usuarios. ¿Y cómo se desarrolla todo esto? ¿Cómo se organiza toda esta forma de trabajar alineado a estos pilares que yo acabé de presentar? Es necesaria hacer una planificación, definir la estructura de gobernanza, definición del plan de acción, cómo que se organiza el trabajo colaborativo, cooperativo y descentralizado, desarrollar el portal de la BVS y ahí teniendo en cuenta el modelo de madurez de la BVS también. Y todo eso en el tema de la planificación es mucho de lo que yo hablé, cómo se definen sus principales objetivos. Entonces, cuando estoy trabajando en mi BVS, organizando mi BVS, tengo que tener en cuenta esto, cuáles son los principales objetivos, cuál es el alcance, cuáles son los temas principales y los temas relacionados que yo voy a trabajar, cómo que yo identifico mi público meta, mis usuarios, cuáles son las principales necesidades de información de las personas que van a acceder a esta BVS. Es importante identificar las instituciones que possuen la producción científica de acuerdo al alcance que fue definido, estructurar la red de colaboración y la estructura de gobernanza, definir también cuáles son los contenidos y las fuentes de información, eso yo acabé de decir, y cómo desarrollar el portal para organizar y poner a disposición las fuentes de información y los contenidos que fueron identificados. Seguiendo esta orden, tiene que desarrollar la estructura de gobernanza, esto fue el tema de nuestra segunda reunión, entonces hablamos bastante de este tema en nuestra segunda reunión, no voy a profundizar mucho acá, pero sabemos que dentro del modelo de la BVS de acuerdo con el modelo de la BVS necesitamos tener esta estructura de gobernanza que son los comités constructivos y técnicos y la secretaría ejecutiva o la coordinación y esta gran red que hace parte de toda esta estructura de organización de gobernanza. Y también teniendo en cuenta algunas herramientas para facilitar el trabajo y la organización del desarrollo de la BVS es muy importante tener el plan de acción y como que trabajamos de una forma más cooperativa y más colaborativa. Entonces, cuando estamos hablando del plan de acción, ustedes creo que están oyendo mucho, estamos hablando en los últimos años mucho del plan de acción, esta reunión de hoy es una iniciativa de un gran plan de acción que estamos trabajando con toda la red BVS y por qué hacemos esto, porque es una forma de organizar el trabajo y poner en un documento cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para mantener la BVS, para actualizar la BVS, para mejorar el trabajo de la BVS. Entonces, el plan de acción es un instrumento, una herramienta, un recurso, lo que sea, como ustedes quieran llamar, pero es un recurso muy importante para organizar el trabajo principalmente de la secretaría, de la coordinación de la BVS y teniendo ahí las metas, lo que vamos a hacer, las acciones, las actividades, todo organizado para que se puedan cumplir las acciones durante el año. Y el trabajo colaborativo es la responsabilidad de la gestión y operación de las colecciones de fuentes de información que es compartida por las instituciones y eso se refleja en la matriz de responsabilidades. Y cuando nosotros llegamos a identificar los usuarios, organizar la red de instituciones, organizar los contenidos, ¿cómo que organizamos y disponemos toda esta información que está siendo organizada para que las personas puedan acceder? Es a través del portal de la BVS. Entonces, todo el trabajo de producción, selección, organización y sistematización de los contenidos se materializa a través de los portales de la BVS. Y los portales son la portada de entrada, es lo que, es donde se da a los usuarios la visibilidad de los contenidos que fueron organizados en las fuentes de información y permite conocer quiénes son las instituciones que hacen parte del proyecto y sus mecanismos de gestión y organización. Y ahí, estos mecanismos de gestión y organización es lo que yo estaba comentando, que son los planes de acción, la matriz de responsabilidad, manteniendo ahí el trabajo de la BVS organizado. Y todo esto, después que yo organizo, que yo identifico a los usuarios, organizo mi contenido, tengo disponible mi portal, siempre tenemos que hacer una evaluación continua del trabajo que estamos haciendo, que estamos desarrollando. Y para esto, tenemos ahí en las manos el modelo de madurez de una instancia BVS, donde se puede evaluar si las BVS están adoptando el modelo, las metodologías, las tecnologías y las buenas prácticas de la BVS, del modelo de la BVS, y se define una estructura. Estamos hablando ahora de niveles de madurez, entonces, es donde las instituciones, los coordinadores, pueden ahí mantener una evaluación continua de la BVS de acuerdo con una línea de crecimiento, de evaluación, de expansión, donde queremos llegar, donde estamos, y donde queremos llegar, manteniendo siempre esta evaluación continua para la mejoría del trabajo en red. De esta forma, una instancia BVS refleja y expresa la realización del trabajo en red alineado a estos tres pilares, entonces, identificando ahí las instituciones, los usuarios, los contenidos, con el apoyo de los recursos y mecanismos de gestión, que es el plan de acción, la matriz de responsabilidad y el modelo de madurez para una evaluación continua. Esto todo se refleja en el portal, que es una instancia de una BVS, para que los usuarios puedan ahí acceder y utilizar esta información que fue trabajada. Bien, y cuando hablamos de una BVS, el corazón de la BVS para que las personas puedan acceder son las fuentes de información. Las fuentes de información es el trabajo para que lo cual todos ustedes están haciendo, están trabajando toda la red BVS, es muy importante ahí tener en cuenta cuáles son las fuentes de información, qué tipos de fuentes de información que vamos a desarrollar en la BVS. En ese sentido, yo paso la palabra a mi amiga Sueli Suga, que es la supervisora del área de LILAX y de las fuentes de información de la BVS, que también va a compartir con nosotros un poquito más de esta visión del desarrollo de las fuentes de información para fortalecer los portales de BVS. Sueli, es contigo. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Como ustedes están viendo ahí, yo he copiado y pegado una parte de la presentación de Juliana para mostrar esta etapa de planificación que trae ahí, si puedes pinchar un poquito, hay tres etapas aquí que hay que cumplir, ¿no? Para que podamos tener un vistazo de cómo vamos a manejar las fuentes de información. Entonces, a partir de los objetivos de la BVS, ¿para qué existe esta BVS? ¿Qué resultados vamos a alcanzar con estas BVS? A través de esta reflexión, de esta etapa de definición de estos objetivos, nosotros vamos también a definir el alcance, los temas principales y temas relacionados. Y a seguir, ya llegamos en el público objetivo. El próximo, no voy a hablar los otros porque me gustaría hablar un poco más aquí de esta parte de los usuarios en las fuentes de información. Entonces, cuando Juliana habló sobre los usuarios, ella destacó bastante las políticas en el nivel más estratégico, y estas políticas es que van a ayudar a definir cuáles son las prioridades en términos de contenidos. Entonces, cuando hablamos de los usuarios, cada usuario va a buscar un determinado tipo de contenido. Estos contenidos generalmente están involucrados con las investigaciones que realizan o con las prácticas que están realizando en su día a día, sea para definición de un plan de gestión, de salud, o sea para una decisión clínica dentro de su trabajo, no, en su actuación. Entonces, estos contenidos, que son las necesidades de información de estos usuarios, van a ser reflejados en las políticas estratégicas, ¿por qué? Porque los planos de salud son definidos después y desarrollados en niveles locales para acciones que van a, intervenciones que van a ser realizadas. Entonces, muchas veces la necesidad, muchas veces, no, creo que muchas, casi todas las veces, las necesidades, las demandas de información son relacionadas a estas estrategias porque ya llegaron a nivel local. Incluso cuando hablamos de las investigaciones, porque hay también agenda de investigación a nivel nacional y regional. Entonces, las investigaciones, y de esta forma también se define la financiación de la investigación en los países. Ellos definen de acuerdo con estas prioridades de investigación. Entonces, cuando el usuario llega va a tener este tipo de demanda y las instituciones que ya están en sus repositorios institucionales, en sus catálogos de bibliotecas u otras bases de datos, ya van a tener estos contenidos dentro de sus bases de datos, ¿no? Entonces, estos contenidos es que debemos identificar a partir de políticas, pero también estudiando a los usuarios. Además, el usuario, cada usuario tiene un tipo de lenguaje específico. ¿Será que un artículo científico va a atender el gestor en salud pública? ¿Será que un artículo científico, una test de doctorado va a atender un paciente que busque información para sí o para sus familiares, por ejemplo, que pueden estar enfermos? Entonces, el lenguaje utilizado en el tipo de fuente de información es fundamental para la toma de decisión en salud. ¿Cuáles formatos? A veces, nosotros estamos hablando de un documento que va a estar accesible a través de nuestro celular. A veces, debe ser un video, que es la forma, creo que, más utilizada hoy día, ¿no? Vemos muchas informaciones a través de videos, de imágenes, ¿no? De infográficos y solo vamos a la fuente primaria que es el artículo o la tesis cuando queremos nos profundizar sobre un determinado asunto. ¿Qué más sobre estos usuarios? ¿Para qué fines estos usuarios están utilizando esta información? ¿Es para una monografía de grado o una tesis doctoral o para un cuidado de salud o mismo para una toma de decisión sea en la intervención por el profesional o sea por un gestor? La próxima, por favor. Y ahí, hablando, después de conocer un poco más profundizadamente este usuario, ya llegamos a la red de cooperación, que son las instituciones que forman parte y que tienen una producción propia, pero también tienen intereses de acceso a información, intereses de aprendizaje, de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles las instituciones, cuáles áreas, perdón, cuáles áreas la institución prioriza para la salud? Esta institución, si es una universidad, muchas veces vamos a tener grupos de investigación dentro de estas universidades, pero hay también acciones dentro de no solo universidades, pero también en órganos gubernamentales que trabajan con traducción del conocimiento. Ellos trabajan justamente con, hay una área específica dentro del ministerio que trabaja con la creación de una síntesis de evidencias, pero un otro equipo trabaja con la traducción de esta síntesis de evidencia con un lenguaje más al público general. ¿Qué más? Ah, esas instituciones priorizan la creación de recursos educativos, priorizan la formación de profesionales de salud. Cuando nosotros conocemos un poco más esas necesidades de estas instituciones y también conocemos lo que ellos están produciendo, facilita bastante. ¿Qué más? Entonces, conocer profundizadamente, ah, no solo conocer el nivel institucional, pero cuáles son los investigadores. Llegamos a los profesionales a nivel individual, dentro de las instituciones tenemos también cuáles son los investigadores más destacados, cuáles son los profesionales que están en posiciones clave y que deberían ser conocidos. ¿Será que estas personas no deberían formar parte, por ejemplo, aquí, yo estoy hablando de fuentes de información, pero, ¿será que estas personas no deberían formar parte de un comité consultivo de la BVS? Porque son los investigadores, porque son los profesionales más reconocidos. Próximo, por favor. Ahí llegamos a contenidos de su red. ¿Cuáles, cuáles principales productos y servicios de información la institución desarrolla? ¿Cuáles son las bases de datos? ¿Tienen un repositorio o trabajan específico con un repositorio de tesis y disertaciones? ¿O tienen un listado en Excel, que sea, ¿no? O un PDF con las listas con las instituciones más importantes y cuáles son los proyectos? O sea, de alguna manera las instituciones organizan su producción científica y técnica. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos aprovechar este conocimiento que ya está producido, este producto que ya está listo para integrar a la BBS, ¿no? A las fuentes de información. ¿Cuáles son las políticas? Y aquí, repitiendo, repitiendo un poco la habla de Juliana, ¿cuáles son las políticas internacionales, nacionales y locales que este contenido contesta? ¿No? Y siempre, cuando estamos hablando del contenido, estamos también destacando las fortalezas que estas instituciones tienen, su producción científica y técnica, cual sea, destacar estos contenidos de manera contextualizada por medio de políticas y áreas temáticas, no políticas nacionales, internacionales y áreas temáticas, hace con que estas instituciones también aparezcan más. Entonces, estos contenidos son fundamentales de identificar y contextualizar también. Próximo, por favor. Y ahí, cuando nosotros hablamos de fuentes de información, no hay cómo, hay que definir un documento, ¿no? Que es el criterio de selección y permanencia de documentos en la colección de la BVS. Entonces, partimos de los objetivos de la BVS, añadimos, ¿no? Todo ese conocimiento que tenemos sobre los usuarios, las instituciones y los contenidos que son de interés y plasmamos en un documento llamado de criterios de selección de documentos. Las bases de datos bibliográficas generalmente tienen ya un documento de criterios. Si no hay algo, no está bien. Está bien, entonces, a los coordinadores que no tienen un documento de criterios definido, hay que definir siempre. ¿Por qué? No hay cómo trabajar en red o mismo solo sin tener un documento guía que te aclara sobre cuáles temas realmente son de interés, dónde estos documentos o producciones deberían ser registradas. Hay casos dentro de la BVS en que hay un documento de criterios para todas las fuentes de información y hay casos de haber documentos de criterios para bases específicas. No hay problema la forma de organización, pero es importante que haya este documento que plasma todo este trabajo de planificación, de establecimiento de objetivos, metas y tal, para que cuando llegue el momento de compartir con la red que va a contribuir en determinadas áreas o fuentes de información, él sepa cuáles contenidos debe o no incluir. No hay cómo prever todo, pero siempre que algo distinto ocurra, hay que actualizar este documento de criterios también. Es importante decir esto, un documento de criterios es un documento vivo, hay que actualizarlo siempre que haya algún cambio importante o que aparezca alguna situación no prevista dentro del sistema. Próximo. Y ahí llegamos a las fuentes de información que vemos aquí que ustedes ya conocen. Hay las bases de datos bibliográficas que adoptan la metodología LILAX, hay seriados en ciencias de la salud que traen la información sobre las revistas, hay LIS que es localizador de información en ciencias de la salud que son los recursos de internet, el directorio de evento, el catálogo multimedia que incluye videos, podcasts, imágenes, etc. Recursos educativos abiertos que traen mucho del contenido hoy día es del campus virtual en salud pública, pero hay sí algunos contenidos que son de las instituciones también, porque hay muchas escuelas de salud pública en nuestra red y que ya empezaron el trabajo también de cooperación con sus recursos educativos. Y hay la base de datos de legislación que trae contenidos de los países, pero no solo, hay también la iniciativa de la OPS de identificación, selección y análisis de legislación o atos normativos de cada área temática. Próximo, por favor. y ahí una imagen, voy a pasar todo porque solo para mostrar que para los distintos tipos de contenidos de producciones que hay en las instituciones, sean libros, una revista, un webinar, un audio, una clase o mismo un decreto, ato normativo, para cada tipo de producción científica y técnica. Hay una fuente de información específica. ¿Está bien? ¿Qué más? Próximo. Ya estoy hablando hace un tiempo. Y ahora, ¿cómo es el resultado de estas fuentes de información en las BBS? Solo he buscado aquí un ejemplo que, los próximos, por favor, que hay varios. Todas las fuentes de información están plasmadas en la búsqueda integrada. Aquí he destacado, por ejemplo, en la BBS enfermería, hay el catálogo de revistas científicas y también hay recursos educativos en línea, abiertos. Próximo. Ya estoy finalizando. Y aquí en el medio de esta BBS, por ejemplo, hay aquí destacadas las bases de datos bibliográficas. Próximo. Y para finalizar, aquí también hay directorio de eventos. Ni toda BBS va a tener todas las fuentes de información. Como ven aquí, no hay todas las fuentes de información, pero hay muchas. Entonces, cuanto más fortalecida está la BBS, cuanto claridad de sus objetivos, alianzas estratégicas bien definidas con objetivos claros también para ellos, ¿qué hace este comité consultivo? ¿Quiénes son las personas que deberían hacer? ¿no? Cuanto más claro está esto, más cuando llegue en la hora de diseñar el portal de la BBS, esto también va a estar reflejado, porque a los usuarios deben llegar la información de manera más clara posible. Entonces, para esto ustedes diseñan aquí estos portales. entonces, todo esto es como cada etapa del proceso, pero cuando vemos esto todo reflejado con las fuentes que son actualizadas toda vez que ustedes actualizan las bases de datos, y esto es importante también decir, para que ustedes críen los recursos dentro de las BBS de modo que sean actualizadas de forma automática. Solo un ejemplo clásico aquí es el propio directorio de eventos, porque cuando está actualizado en el directorio de eventos dentro del sistema FIADMIN, vemos aquí actualizado también en el portal. Entonces, es fundamental que al utilizar las metodologías y tecnologías que son desarrolladas por BIREM, que esto torne también el portal actualizado de forma más automática para facilitar el día a día de gestión del portal. ¿Está bien? Bien, solo entonces ya finalizo aquí mi parte y paso la palabra a Verónica Abdala que va a conducir la otra parte de la reunión. Muchas gracias. Gracias, Sueli, gracias Juliana también por la base, vamos a decir así, de toda la discusión acerca de la información acerca de los pilares de la BBS. voy a poder volver a la primera a la segunda donde tienen las experiencias para ver, yo veo la orden, el orden para que yo pueda llamar correctamente, evitar correctamente nuestros tres representantes de la red BBS y representantes también de los tipos de BBS. una cosa que yo quiero resaltar de una manera bastante fuerte es que lo que define el ámbito de una BBS o si una instancia de BBS sistemática, geográfica, institucional u otro tipo es de verdad el usuario a quien aquella iniciativa está atendiendo. Entonces, si yo estoy atendiendo al usuario institucional de una institución, del Ministerio de Salud, por ejemplo, eso es lo que va a caracterizar una BBS institucional. Por supuesto que hay varios otros elementos. Si yo estoy atendiendo a usuarios de todos los enfermeros, yo tengo una temática definida, todos los que son de la área de enfermería, yo voy a armar una biblioteca que yo voy a atender a los enfermeros y enfermeras, mi BBS es temática. Entonces, tan sencillo como todo esto, si yo estoy hablando de una BBS en el país como la que vamos a tener hoy día de Colombia, yo atendo a todos los usuarios del país. Entonces, a nivel de, en fin, ese es mi publicidad de todos los profesionales que actúan en la salud en Colombia. Entonces, yo tengo ahí un armado, una instancia nacional. Y todo eso va a estar todo muy dependiente de una cosa y de otra. Los contenidos, la red que va a estar, los usuarios, todo eso es muy relacionado. No tenemos cómo dividir los pilares. No hay cómo desarrollar una instancia de BBS con un pilar o con dos pilares. Tiene que tener los tres pilares. Si tenemos uno menos desarrollado que el otro, la BBS va a estar un poco desequilibrada, vamos a decir así. Tiene que tener las tres pernas es importante para mantener en pie, vamos a decir así, fuerte una instancia de BBS para conformar una instancia de BBS claramente. Entonces, vamos, ya estamos avanzando un poco de la hora, entonces, queremos escuchar ahora de Ana Lorena que es la coordinadora de la BBS Colombia en el país y principalmente nos gustaría escuchar de ti, Lorena, cómo que siendo una BBS a nivel nacional coordinada por una institución académica, vamos a decir así, que es la fundación, cómo tú estás ahí de alguna manera abordando el tema de hacer esta conexión, de hacer esta integración con las instituciones nacionales, principalmente las instituciones políticas, como es el Ministerio de Salud y otras instituciones del país que llevan el tema de la política de la salud. Cómo hacer de verdad este casamiento perfecto entre la academia y el servicio, que justamente es todo lo que todas las universidades también tienen que además de incentivar la investigación y todo esto y la formación, también llevar a hacer este cambio con el servicio, con la política, con las instituciones, autoridades nacionales del país. Nos gustaría mucho escuchar tu experiencia se inicia. Adiós. Adiós. Si tienes que compartir algo. No, 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 solo una charla rápida. Bueno, buenos días para todos, un saludo muy especial desde Colombia, estos encuentros son maravillosos y nos ayudan a todos a seguir trabajando por el bienestar de la salud universal y de la región. En la BBS Colombia procuramos cubrir las necesidades de información del país trabajando de manera colaborativa en red de la mano de distintas entidades e instituciones especializadas en el área de la salud. Como se puede evidenciar en la conformación del Comité Conceptivo Nacional, donde encontramos asociaciones, sociedades, instituciones de educación superior, públicas y privadas y entidades del gobierno. Construimos una ruta a través de la matriz de responsabilidades para dirigir las actividades y las estrategias que vamos a realizar en la Biblioteca Virtual de Salud. Específicamente con los órganos políticos como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la OPS Regional, tenemos comunicación constante para la actualización de contenidos y la promoción de nuevos espacios relacionados con los temas prioritarios de salud del país. Como primera medida, nuestra relación de la mano con OPS Regional como Secretaría Ejecutiva en la creación de contenidos y metodologías que apoyen la divulgación de estos temas relacionados con la salud del país. Un claro ejemplo que nosotros tenemos es la vitrina de atención en salud mental para migrantes que ha sido una problemática de prioridad, sobre todo en la zona de frontera del país. Es una vitrina que hicimos desde 2017 y que todavía está actualizada, ya tiene un curso, tiene divulgación en diferentes reuniones, instancias. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo nosotros trabajamos de la mano y articuladamente adicional, pues aprovechamos las metodologías que Vireme nos da para hacer este trabajo en conjunto. Otro tema que nosotros tenemos con el Ministerio de Salud y Protección Social específicamente es que desde el Plan Nacional de Salud Pública que es una política pública que incluye la hoja de ruta que a partir del Consejo Social y Ciudadano establece los objetivos, las metas y estrategias para afrontar los desafíos en salud pública para los próximos años en el país y estando orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud, el bienestar integral y la calidad de vida de las personas en Colombia. Entonces, también hacemos trabajo colaborativo a través de la actualización de la normativa en el portal, vitrinos del conocimiento, apoyo también en la divulgación de los contenidos que se realizan en estas instancias, específicamente pues acá en el Ministerio y ellos hacen parte también de primera mano del Comité Consultivo Nacional. Otra entidad con la que trabajamos también muy cerca es el Instituto Nacional de Salud que tiene en cuenta los eventos de vigilancia de salud pública prioritario del país. En este caso pues está malaria, zika, bueno, todos estos eventos que son básicos y que son constantes de investigación de salud pública del país. Esta es una entidad de orden nacional que pertenece al sector de ciencia, tecnología, innovación, entonces por eso también trabaja de la mano de la BDS Colombia y siempre nos tienen en cuenta. no solo nosotros llegamos a ellos sino ellos también cuando tienen una necesidad nos buscan, también hacen parte del Comité Consultivo Nacional y tienen ciertas tareas asignadas pero pues cuando tienen algo adicional ahí estamos trabajando de la mano. Y como ente privado con el que trabajamos constantemente es UNIREX que es el Grupo de Unidades de Información de la Región Central de Colombia en ellos específicamente cubrimos la necesidad de divulgar el modelo y la generación de estrategias que permitan apoyar a los centros cooperantes y a sus colaboradores para dar visibilidad a los trabajos que hacen frente a la gestión de informaciones de salud del país. Tenemos que tener en cuenta que nosotros si estamos muy encaminados al tema de la salud en el país la investigación la divulgación entonces como con estas instancias principalmente porque nosotros tenemos un comité consultivo con 18 instituciones integrantes donde todos tienen tareas asignadas donde todos trabajamos de la mano y cubrimos las necesidades del país. Excelente, excelente. Tú de verdad nos presentó un modelo de coordinación a nivel nacional justo reflejando lo que Juliana ha enfatizado bastante de esta coordinación que tener varias miradas vamos a decir así oficiones de los diferentes tipos de instituciones no hay cómo trabajar solamente a nivel de la academia de las universidades de las bibliotecas también eso es muy importante entonces nosotros yo creo que el modelo de la BBC nos da esa oportunidad de salir de nuestros de nuestras bibliotecas de nuestros sistemas de proceso técnico de manejar fuentes de información para ir más allá estamos discutiendo políticas nacionales buscando estrategias prioridades de salud llegando a donde se habla entonces yo veo así de verdad un buenísimo ejemplo de gestión de no de gestión de presentar de adopción del modelo de la BBC para fortalecimiento de la salud pública en un país en el ejemplo de Colombia le felicito mucho y le agradezco mucho por el ejemplo por la experiencia compartida y para el inicio también por tu trabajo de coordinación y hacer dentro porque entendemos también cuando uno es coordinador de una BBC dentro de su institución cómo cómo trabajar con dos sombreros que tú tienes la responsabilidad mientras profesional la información dentro de la fundación dentro de la institución de la biblioteca y también tiene este otro que es la BBC que no es de la institución propia y tiene que cumplir entonces eso todo viene gente por un acuerdo nacional no viene por Lorena no viene por la fundación sola viene por este acuerdo de varias instituciones principalmente a partir de la mano de la OPS en Colombia que facilitó ese acuerdo vamos a decir así esa conformación y nos permitió entonces tener este buen ejemplo de cómo funciona bien articulado una instancia nacional de BBC en Colombia en un país muchísimas gracias Lorena por compartir esta experiencia yo creo que fue muy 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 válido para la discusión nuestra gracias voy a pasar yo aprovecho acá el espacio para invitarlos también a la tercera semana de la BBC de Colombia es un evento que vamos a realizar en el mes de mayo de la mano de la de unirrex entonces pues invité a decir se puede compartir el enlace para esta reunión a toda la red entonces nosotros podemos ayudar en esta divulgación a través de todos los canales de la red BBC en la región y todo podemos ayudar en esta divulgación buenísimo bueno muchas gracias así puede volver a la presentación para ver la segunda experiencia por favor ahí está bien ahora ahora vamos ahora vamos presentar una experiencia de una instancia temática la BBC prevención y control del cáncer Camila Velo aquí permítame Camila presentarte en español después que pueda hablar en portugués aquí el desafío el reto mayor hablando de una instancia temática dentro de una institución muy fuerte en el país el Instituto Nacional del Cáncer yo creo que es la principal institución de formación de servicio de atención de política también en Brasil para el tema de prevención y control del cáncer entonces siendo una institución tan fuerte que produce tanto conocimiento científico en fin que brinda excelente servicio a la comunidad a la población en el país como desarrollar una BBC temática para el tema en red ampliando el grupo que trabaja con más allá que el propio INCA Instituto Nacional del Cáncer como salir saltar que la BBC no es del INCA es una temática que sí tiene interés a nivel nacional para muchos y hay otras instituciones trabajando con el tema como juntar estas instituciones y salir un poco no dejar cargados solamente dentro del INCA que es nuestro pilar fuerte para el tema reconocido a eso ¿cuál es el desafío de ampliar su red de colaboração? Camila ¿cuál es boa tarde a todos ¿están me ovinos bien? bien agradezco pelo convite da Bireme y poder compartir un poco de este desafío que para a gente es enorme ¿no? Entonces la historia BVS prevención y control de cáncer fue construida con todo apoyo del Instituto Nacional de cáncer ¿no? y en el inicio por muchos años a gente tenía recursos para operacionalizar la biblioteca virtual por medio de recursos de a OPAS ¿no? Entonces facilitó mucho el desarrollo y acreditación de BVS ¿no? y siempre contando con apoyo restrito de la Bireme para desarrollar el modelo ¿no? ahí a unos cinco años más o menos ¿no? 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 iniciamos un trabajo más más próximo con comité executivo ¿no? Entonces, identificamos los centros cooperantes que podrían contribuir con fuentes de información para incluirnos en la base de datos. Entonces, ¿quién no tenía centro cooperante formalizado junto a Bireme? A gente hizo esa ponte. A gente hizo visitas locales a algunas instituciones para explicar lo que era BVS, ¿cuál era el beneficio de eso? Para formación de recursos humanos, desenvolvimiento de políticas, estrategias locais para prevención y controle de la doenza. Y ahí, a gente comenzó ese trabajo. Y la gran dificultad que a gente tiene es dar manutención a ese trabajo. Porque, o que eu imaginei, en el inicio, era que a gente tivesse, en el nivel de Brasil, una representación, al menos, de las regiones. Que eso tiene mucho a ver con las estrategias nacionales de desarrollo de políticas para prevención y controle del cáncer. Y a gente tiene esos representantes, solo que el trabajo no ha sido continuo. Entonces, a gente tiene problemas de continuidad, algunas bibliotecas están localizadas en hospitales. Y a gente tiene una fragilidad hoy, en el nivel de legislación que los hospitales de enseñanza tienen en Brasil. Que no tiene claro que hay necesidad de una biblioteca física. Entonces, ellos hablan de biblioteca virtual, otras hablan de biblioteca física. Entonces, a gente tiene relatos, inclusive, eso sucedió en nuestra red, que los profesionales están siendo dispensados de sus instituciones. Y ahí, como a gente va a conseguir mantener ese trabajo junto con las instituciones. Entonces, es una cosa que a gente ainda precisa llevar eso para encima, para las instancias competentes, que trabajan con políticas de información y informática en salud y un trabajo más próximo con el comité consultivo también, para que a gente pueda construir algo que pueda sustentar el desarrollo de estos productos y servicios de información que son tan importantes. Entonces, a nivel institucional, a BVS, prevención y control de cáncer, es bien conocida, es bastante utilizada. Y internamente, a gente tiene estrategias de captación y desenvolvimiento de las colecciones. Pero a gente precisa expandir nuestra red, diante de esas dificultades. Entonces, algunas estrategias que a gente desenvolvemos hasta entonces. A gente participó mucho de eventos técnicos científicos presenciales. Y a gente ve ahora que esto está siendo retomado, pero aún se mantiene de una forma híbrida. Entonces, a gente divulga a BVS en estos eventos y a gente precisa identificar eso ahora con la cuestión del híbrido, para tornar a BVS conocida y todo más. Y a aproximación de estos centros cooperantes con estas actividades también de promoción de BVS. Entonces, no solo ficar en los bastidores, por detrás de la base de datos. Otra cosa que yo creo que va a beneficiar bastante es la integración de la base de datos PREVCAM, que es nuestra base de datos, sea integrada al índice regional de la BVS. Y creo que eso va a traer aún más a los gestores, tomadores de decisión y en niveles institucionales, con los parceiros, para que a gente pueda dar continuidad a este trabajo. Creo que va a dar visibilidad a la producción de conocimiento que está registrado en la BVS. Entonces, otro trabajo que a gente ha hecho, aún internamente, aún en nivel local, aún en nivel institucional, son las vitrines del conocimiento. Pero a gente percebe que eso puede tener un alcance mucho más ampliado que hoy hacemos. Entonces, tenemos algunas vitrines, pero que fueron ensayos que hicimos internamente. Entonces, ahora estamos diseñando, con el apoyo de la Bireme también, una vitrines que estamos iniciando, sobre alimentación y actividad física, voltada para la cuestión del cáncer. Entonces, a gente pensa en expandir eso para otros atores, ¿no? Y mobilizar y que esas fuentes sean realmente usadas, ¿no? O trabajo que fue hecho en el año pasado, de planejamiento de la red de instrumentos de biología que fue desarrollada por la Bireme, tiene nos ayudado bastante, ¿no? Entonces, a gente, en nivel de maturidad, a gente tiene un nivel 3, 4, entonces, a gente espera que las cenas de los próximos capítulos, a gente avance en inovación, en relación al portal, en relación a la integración de la red, ¿no? Y a gente consiga salir del muro del Inca, ¿no? Creo que es eso, Verónica, si tuviera más alguna pregunta. Yo creo que usted habló muy bien. Creo que el abordaje que nos trae Camila es perfecto, porque es de verdad un alto desafío salir de una institución dentro del muro, ¿no? De la institución tan fuerte como es el Inca para la temática, más allá de los muros del Inca. Entendiendo muy bien que ahí está la fortaleza del tema, reconociendo la importancia del instituto para la temática. Pero yo creo que, aún así, la BBS de prevención y control del cáncer ha contribuido mucho para promover el acceso, el uso del conocimiento, las evidencias al tema. Entonces, con productos de información, recursos de información muy completos, de buena calidad, creo que porque la temática también tiene un desafío por sí solo, ¿no? La propia temática. Y aquí yo le invito para pensar, no tiene que ser ahora, unir esfuerzos con una BBS que creo que es en Uruguay, que tiene también con el tema de Oncología. Oncología. Oncología, ¿no? Entonces, aquí pensar ahí después, porque estamos aquí en la sesión que reúne la red. Entonces, es para aprovechar uno de otro y promover estos intercambios y, en fin, la unión de esfuerzos. Entonces, para una segunda oportunidad, podemos organizar ahí un encuentro, vamos a decir así, con otras, incluso otras instituciones que trabajan con el tema del cáncer en la región, podemos hacer ahí un trabajo para compartir experiencias y desafíos. Un hobby to package. Eso mismo. Un brainstorm. Gracias, Camila. Bien, vamos a escuchar la tercera experiencia para una BBS institucional. Entonces, Alicia de Ríos es del Ministerio de Salud de Perú. Y el tema, la pregunta mejor diciendo aquí, es cómo salir, porque siendo una institución, siendo una BBS institucional, ¿cuál era el rol principal de una BBS institucional? Además de ser un repositorio de toda la producción del instituto, del Ministerio de la institución para el, en fin, el área de salud, por supuesto, aplica el modelo de la BBS para organizar la información adentro de una institución. Entonces, adoptó el modelo y tiene su público. ¿Cuál es su público de una BBS institucional? Es el público de la institución. Entonces, cómo tú cumple esas dos funciones de ser un repositorio de todo el conocimiento generado a nivel del Ministerio de Salud, para divulgar esto a todo el país y al mundo, la información producida por el Ministerio, y atender a, en fin, a los profesionales, a los servidores del propio Ministerio, con información no solamente producida por el Ministerio, pero información que ellos necesitan para tomar decisiones dentro del Ministerio. Entonces, definir políticas, regulaciones, ellos necesitan ceder información, no solamente producida por el propio Ministerio, pero información a nivel mundial, ¿no? Entonces, ustedes son esos facilitadores para hacer llegar a su público prioritario, vamos a decir así. ¿Cómo hace eso? ¿Qué desafíos enfrenta Alicia para contemplar, vamos a decir así, estos dos objetivos? Bueno, muy buenos días, querida Juliana. Quería agradecerles la invitación, saludar a todo el público participante, agradecer a la invitación de poder compartir la experiencia de nuestro país. Yo quisiera, he hecho una pequeña PPT solamente de imágenes, no sé si es posible compartirla para una mejor visualización. Muchas gracias. Sí, 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 adelante. Yo creo que tiene la autorización para compartir. Adelante. ¿Ya tengo la autorización? Creo que sí. Ahí está. Sí, ya vemos. Bueno, este, primeramente quería hacer una breve introducción. Voy a minimizar este cuadradito que nos parece aquí. Ahí hay como un, hay un, hay como minimizar, bajar. Sí. Ahí, perfecto. Ya. Excelente. Bueno, primeramente, bueno, hacer mención que la biblioteca virtual del Ministerio de Salud fue creada en el año 2003. Estamos por cumplir 20 años de creación. Bajo la jurisdicción de la Oficina General de Tecnologías de la Información, ¿no? La BBS MINSA gestiona y comparte información científica y técnica a nivel nacional, regional y mundial al acceso libre de los profesionales de salud, comunidad científica y sociedad en general, a través del desarrollo de recursos de difusión y participación en diversas instancias. A continuación, mostrar o informar, por ejemplo, acá tenemos nuestra BBS, este es el portal de la Biblioteca Virtual en Salud, ¿no? También que participa en el desarrollo de la BBS, en la BBS regional, con una base de datos que tenemos, que es MINSA Perú, con cerca de 4.000 documentos ingresados y que se difunden a nivel regional a través de la BBS de Bireme. Otro de los recursos con que cuenta la Biblioteca Virtual es la vitrina del conocimiento en COVID-19, con contenidos relevantes sobre la enfermedad de coronavirus, temas normativos, vigilancia epidemiológica, estadísticas de salud, investigación y publicación científica, innovación, salud digital, vacunación, entre otros temas. Otro recurso importante que difunde la Biblioteca Virtual en Salud es la vitrina del conocimiento en clima y salud, que ha sido desarrollada en trabajo articulado, MINSA, con el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Cenami, con el objetivo de dar visibilidad y acceso a recursos de información especializados en clima y sus implicancias en la salud. Y con contenidos, ¿no?, como vigilancia en clima y salud pública, variabilidad y cambio climático, establecimientos de salud, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, promoción de prácticas saludables frente a factores climáticos, desarrollo de capacidades en gestión integral del cambio climático y salud. Es una experiencia muy interesante que estamos compartiendo, ¿no?, tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Salud. Luego, otro de los recursos importantes por el cual la Biblioteca Virtual también difunde la información que lidera o que organiza, es la aplicación de uso móvil que es BlueInfo, que gestiona y difunde contenidos para la atención primaria y sobre COVID-19, en apoyo a los procesos de trabajo y toma de decisiones de profesionales y gestores de salud con prioridad en el primer nivel de atención. Actualmente se encuentra difundiendo cerca de 1.000 títulos provenientes tanto del Ministerio de Salud como de otras instituciones del sector salud. Es salud también, por ejemplo, IBREME y OPS, ¿no?, según documentos, por ejemplo, de normas técnicas, directivas, guías técnicas, en planes, manuales, políticas, compendios, artículos científicos y material multimedia. Este es el BlueInfo, ¿no? Es muy exitoso, estamos, digamos, encabezando, ¿no?, las estadísticas de uso del BlueInfo en Perú. Y estamos, este, avanzando enormemente con la nueva versión del BlueInfo y es importante su difusión a nivel de todos los establecimientos de salud. Otro de los recursos con que contamos es el Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto, ALICIA, ¿no?, que reúne y ofrece acceso abierto a la producción científica nacional desarrollada por entidades públicas y universidades para favorecer el intercambio de conocimiento científico. Otro de los recursos es el de datos abiertos, MINSA, ¿no?, sobre COVID-19, liderado por la PCM en apoyo a la investigación científica, clínica y epidemiológica en el contexto de COVID-19. Reúne la información oficial del Ministerio de Salud en un formato estándar para su análisis, información que proviene del Instituto Nacional de Salud y del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. Otro de los recursos con lo que se cuenta es la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, que es liderada por la PCM. Es un punto de contacto digital con los ciudadanos. Brinda visibilidad a través de la sección de informes y publicaciones, que acá estamos viendo, de los documentos publicados en la BBS MINSA. La BBS MINSA periódicamente exporta la documentación que va ingresando y se importa en el portal, en la plataforma digital de la PCM, ¿no?, donde se difunde a nivel nacional. Otra de las secciones que cuenta la Biblioteca Virtual en Salud, que es muy interesante también, y es de acuerdo a la demanda que se ve, tanto la demanda de consulta de información como la demanda en las publicaciones, en los temas con los que se difunde, ¿no? Es la sección de documentos técnicos normativos organizados según temática prioritaria y según tipo de documento. Vemos acá los temas de accidentes de tránsito, alimentación saludable, análisis de situaciones de salud, adolescencia. Tenemos también sobre COVID, sobre otros temas de visibilidad actual, ¿no? Y entre los temas normativos tenemos las guías de práctica clínica, normas técnicas, guías técnicas, directivas sanitarias y administrativas, manuales. Esa es una buena fuente de consulta también, porque nuestras estadísticas reportan un buen acceso a estos documentos, ¿no?, que se encuentran, inclusive tienen una prebúsqueda predefinida para recuperar, por ejemplo, en tema de adolescencia, todos los documentos que contiene el Ministerio de Salud y todos los documentos de la BBS regional. Otro servicio muy importante con el que cuenta también la biblioteca es el servicio de búsquedas virtual de información científica técnica, con disponibilidad a fuentes de información de libre elección, como la BBS, Minsa, BBS Perú, la BBS regional, Lilac, Medline, PatMed, Cielo, y las bases suscritas por el Ministerio de Salud. Actualmente tenemos las bases de Medline Complete y Dynamic Plus, ¿no? Se brinda, hay bastante demanda de información en esta base de datos. Otro de los recursos con los que contamos es un plan comunicacional y de transferencia de conocimientos periódica, mediante la gestión de videos, comunicados, boletines y ponencias, que suman a la mayor visibilidad y acceso a la información científico-técnica. Acá podemos ver unos comunicados de acceso a información y evidencia científica a los boletines temáticos normativos que se han emitido sobre COVID-19. Luego acá, invitación para que se accede y se descargue el aplicativo de Blue Info y de las publicaciones recientes que se reciben y que produce el Ministerio de Salud. Asimismo, contamos con una directiva administrativa, una directiva administrativa que establece disposiciones en la edición de publicaciones normativas y técnicas del Ministerio de Salud. Esta directiva es muy importante porque, además de dar normatividad en cuanto a las gestiones de depósito legal de ISBN, ISSN, en la estructura que debe contener los datos mínimos en los datos créditos que debe tener la publicación, hay la obligatoriedad de enviar a la biblioteca del Ministerio de Salud las publicaciones que se van editando, de manera que la biblioteca cuente con todas las publicaciones que publican los diversos órganos del Ministerio de Salud. Asimismo, quería mencionar que se encuentra la biblioteca comprendida en el marco de la Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025, que comprende la estrategia de implementación de herramientas digitales para la ayuda al equipo de salud en la toma de decisiones asistenciales y administrativas, y en espera y búsqueda de convertirse en el referente oficial de consulta de documentación técnica y normativa. Bueno, eso es lo que tenía que informarles. Les agradezco cualquier consulta y muchas gracias por su amable atención. Gracias, Alisa. Quiero hacer un comentario que es más de una provocación mismo. Yo creo que debe estar en nuestras cabezas una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre una BBS institucional de Misa para la BBS nacional de Perú, por ejemplo? Lo ha mostrado varios recursos o varios servicios o varias refinaciones que se parecen bastante con lo que también se desarrolla en la BBS nacional de Perú. No hay problema, por supuesto que no hay problema. Como estaba diciendo, una BBS institucional, lo que caracteriza a ella es que la tiene como su público meta los que trabajan para la institución. Eso es lo principal. Entonces, uno desarrolla una biblioteca en la institución, puede poner recursos de información, no solamente los producidos por la propia institución. Por supuesto, lo que se produce en la institución tiene que estar o sí o sí dentro de la colección de la BBS, pero una colección de una BBS institucional no está restringida a la colección o la producción de la propia institución. Eso tiene que estar muy claro y así ustedes están haciendo dentro de la BBS en Perú. Entonces, el punto que tiene que ver aquí es cómo se conecta todo eso a la BBS nacional para que no se presente a nivel del país o para los usuarios todos del país como dos cosas bien desarticuladas o hasta mismo que hace la competencia entre las dos. Entonces, es muy importante una buenísima articulación, una integración de esfuerzos para que esto no... para el usuario que son dos cosas completamente distintas y que no se hablan. Eso es muy, muy importante. No tenemos tiempo de avanzar en la discusión porque ya estamos llegando al fin y quería saber también si hay alguna... escuchar de los compañeros que están acompañando a esta sesión, una pregunta, un comentario esté libre ahí o mismo de la red que está aquí conectada. no sé si hay alguien más de Perú con nosotros si quiere hacer algún comentario o mismo de Colombia o de Brasil. Sí. Nos gustaría escuchar a ustedes si tienen algún comentario, preguntas. Vamos a ver. Hay una persona... Alicia, quiere comentar? Sí, sí. No, solamente quería hacer este... ampliar la información en el sentido que la información que he presentado son las, digamos, las iniciativas de la BBS Minsa. Nosotros como BBS Minsa formamos parte de la BBS Nacional, de la BBS Perú y aportamos, ¿no? O sea, si bien hay bibliotecas institucionales, por ejemplo, el INS también tiene una biblioteca institucional, cada quien desarrolla, repite ciertas estrategias, iniciativas y aporta a la BBS Nacional, ¿no? Entonces, somos parte de la BBS Nacional. Eso nomás quería mencionar, sí. Bueno, aclarar eso, sí. Importante. ¿Es alguien más? Creo que hay un tema que quedó muy evidente. que me saltó mucho en la presentación, en todas las presentaciones, principalmente Juliana y Sueli, el tema del usuario, de conocer los usuarios, conocer cuáles son las necesidades del usuario, pero hay un punto que quiero llamar la atención también, que además de tener este muy presente, cuáles son las necesidades del usuario, para nosotros en cuanto red, en cuanto miembros de alguna manera de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos también que incentivar o llevar contenido que el usuario no necesariamente quiere saber o demandó el interés en conocer. Entonces, tenemos que también ser proactivos y decir, mire, esa es la información que ellos tienen que saber, la buena evidencia, las estrategias que tenemos, cómo promover la Agenda 2030, la Agenda de Salud para las Américas. Entonces, hay contenidos y hay mucha información que nosotros tenemos que empujar, tenemos que ofrecer, tenemos que poner adelante, sin depender de que el usuario venga a nos solicitar esta información o ha manifestado este interés. Entonces, son dos lados que tenemos que estar ahí trabajando, identificar la necesidad del usuario y también qué información debemos hacer llegar al usuario independiente de que él venga a preguntar o a solicitar. Entonces, son temas importantes. Para eso, de todas maneras, yo veo muy importantes los estudios de usuarios. ¿Cómo conocer a esos usuarios? Yo creo que después vamos a tener una sesión sobre este tema. En fin, cómo llegar, cómo conocer, cómo saber quién son, cómo entender las necesidades de los usuarios, qué tenemos que ofrecer de forma más adelantada para los usuarios. Entonces, todo eso yo creo que es un tema que vale mucho la pena explorar en una sesión nuestra de la red. Yo creo que debe estar por ahí en la agenda programada. Sí, yo no veo más, no veo manos, no veo... Toda la información de las sesiones, los materiales están publicados y son compartidos en el portal de la red BBS. Entonces, ahí estamos manteniendo actualizado este espacio. Entonces, es muy importante que ustedes también puedan revisar y difundir entre sus redes y seminares este contenido entre sus redes para que estén al tanto de todo este material que estamos discutiendo y facilitando aquí en estas sesiones. Entonces, no dejen de visitar este espacio. ¿Bien? Juliana, Sueli, Juanita, algún comentario. Y, mientras tanto, podemos abrir las cámaras, los que tienen cámaras. No sé si están habilitados, pero ahí sacamos una foto de la... de esta sesión. Ya aprovechando para diseminar la próxima sesión, que es de buenas prácticas, ¿cierto, Sueli? ¿Ya tiene tema a la mano ahí para informar? Disculpa. Déjame ver. Ajá. Vamos a adelantar mientras... Entonces, el próximo miércoles tenemos la sesión en el eje de buenas prácticas del proceso editorial, con la temática... A ver... Segundo. De todas maneras... Bien. Les feliz... Yo quería también desearles una feliz Pascua. No sé cómo se llama en español. Si es lo mismo un día santo, una Semana Santa. Estamos... ¿Es Pascua mismo? Semana Santa, está bien. Semana Santa. En fin, que el espíritu del Renacimiento esté ahí presente en sus familias, en sus vidas. Creo que ese es un momento muy especial para todos nosotros, independiente de la religión, lo que cree uno. Yo creo que siempre es un momento muy importante de renacimiento, de renovación de la fuerza de las energías. Entonces, lo que deseo para todos ustedes de la familia, una feliz Semana Santa y Día Santo en sus familias. Muchas gracias. ¿Tiene la temática, Seri? Sí, tengo. Vale. El tema de las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales es identidad digital de la revista. Este tema, no sé si queda claro, pero la idea es que las revistas científicas no sean solo una versión del fascículo impreso. Entonces, ¿cuáles son las características de una revista esencialmente electrónica y no como un trasladar, no? De la revista impresa al ambiente virtual. Es esto. Entonces, aguardamos a ustedes en el próximo miércoles a las 12. Gracias. Y es que entre las redes, por favor, no nos dejes solos en esta tarea de diseminar todas estas reuniones. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.